Cuando yo estoy diciendo la verdad y que no me la creen, entonces vamos pronto a aclarar. Desde hace ya varios meses, algunos de los integrantes de la familia de Jenny Rivera han sido señalados por el público. Esto por supuestamente haber tenido malos manejos en la empresa de Jenny, Jenny Rivera Enterprises. Pero ahora, después de haber guardado silencio por algún tiempo, ¿por qué la señora Rosa habla? A través de un video que ahorita está disponible en su canal de YouTube, la gran señora comentó que se grabó haciendo este video, con la finalidad de que de una vez por todas acaben todos los dimes y diretes que el público anda diciendo acerca de su familia. Para que se acaben todos estos dimes y diretes, verdad, de que nosotros somos unos ratas, ¿no? Como es costumbre, doña Rosa le dio la bienvenida a sus seguidores, pero especialmente le quiso agradecer a todas las personas que han estado con ella en estos momentos tan difíciles. Ella aseguró que pese a todo, sigue adelante. Y aunque doña Rosa dijo que Dios la hizo a una mujer bastante fuerte, en los últimos días no la ha pasado nada bien. El fin de semana sí me enfermé de tanto problema, y por lo que dijo la hermana de mi hermana. La madre de Jenny Rivera dio a conocer que el azúcar la tenía entre 173, mientras que sus niveles de presión arterial los tenía a 175-101. Todos estos contratiempos de salud los ha tenido, por todo lo que se ha suscitado recientemente. Ella aseguró que ni siquiera ha tomado en cuenta lo que el público ha dicho sobre su familia. Lo que se ha dicho, todo lo que la gente cree, eso me mata, eso me da mucho traje. En varios momentos de este video podemos ver que doña Rosa literalmente se está aguantando las ganas de llorar. Ella dijo que desde que se fue Jenny Rivera de este mundo, el público le ha hecho mucho, mucho mal con sus comentarios. Pero que ella se ha estado quedando callada, para no hacer un escándalo aún más grande. Pero todo el mundo tiene un límite, y parece que el límite de doña Rosa ya llegó a su fin. Ella aseguró que muy pronto dará a conocer toda la verdad. ¿De qué se tratará? A mí me da coraje cuando yo estoy diciendo la verdad y que no me la creen. Entonces... Con mucha tristeza, ella compartió lo que le dijo a su hijo Juan. Ella le confesó que su cuerpo ya no aguantaba tanto, y que había llegado a un límite. Al decirle esto a su hijo, Juan le comentó que ella se debería de meter a redes sociales y contestarle todo a esas personas que tanto la señalan. Pero ella nunca lo ha hecho. Este cuerpo no aguanta tanto, este cuerpo llega a cierto límite. Para casi finalizar con este video, doña Rosa aclaró que ha habido muchísimas personas a lo largo de los años que los han señalado a ella y a los integrantes de su familia de haber tomado el dinero de Jenny a manos llenas. Por lo que ahora sí de plano quiso ponerle punto final a la situación. Pero hay gente que te ofende tan gacho, te dice ratera y te dice que tú agarras el dinero de Jenny. Como ejemplo, doña Rosa dijo que de haber sido cierto eso, que si en realidad Rosy tuviera la cantidad de dinero que el público asegura que tiene, ella viviría en un lugar mejor, tendría un mejor carro. Pero no, Rosy tomó la decisión de todavía seguir viviendo con su mamá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.